Con David Ortega, el entrenador del Córdoba B en la previa del partido ante el Rota. Bueno David, está ahí el objetivo cerquita, prácticamente simplemente hay que rematar, ¿no? Ya lo que queda. Sí, prácticamente el objetivo que es la clasificación matemática para el play-off de ascenso está prácticamente hecho. Tendría que ser una debacle por el golavera general frente al Pozo Blanco y nuestro objetivo es seguir sumando, seguir creciendo, afrontar este tramo final cada partido como una final porque mientras tengamos esperanza pues no la estamos jugando y nuestro objetivo es sacar el partido de mañana y por supuesto no perder el primer puesto del grupo que tenemos en la actualidad. ¿Qué partido se espera ante el Rota? Pues el partido que esperamos es el que planteamos nosotros, llevar el partido a nuestro interés, que es ser protagonista del partido, apoderarnos del balón, asfixiar al rival en campo contrario, no dejarle que haga su juego, taparle el juego directo que a veces también lo hacen con efectividad y buscar un poquito esas debilidades que tienen, lo hemos estado observando, sabemos que a nivel defensivo también se le puede hacer daño, ya en la ida lo superamos con claridad y es verdad que es un campo difícil donde han caído equipos muy importantes y no va a ser nada fácil. También no hay ningún partido fácil en esta categoría, ya lo vimos el otro día que vino el Antoniano prácticamente que no se jugaba nada y nos lo puso difícil, vimos la actitud que mostró y no va a ser un partido nada fácil pero nosotros lo tenemos claro, siempre en todos los partidos tenemos que intentar llevar el juego a donde más nos interesa y a nosotros nos interesa tener el balón, moverlo con velocidad, buscar esos espacios, favorecer situaciones de superioridad o con espacio a nuestros delanteros que están en racha y eso es lo que vamos a plantear. Al jugar un día antes que el primer equipo, no sé si tendrá más posibilidad de contar con esos efectivos que están un poco a caballo también entre el primer equipo y el filial. En principio no, yo no sé si Germán tras el partido de mañana, nosotros tenemos prácticamente la misma disponibilidad de la semana anterior no hemos recuperado a nadie, pensábamos contar con Núñez y tampoco lo hemos podido recuperar y en principio la convocatoria es muy similar a la de la semana anterior con los mismos efectivos, plagados de juveniles y sí creo que si Germán después necesitará de algunos de los que mañana va a jugar pero en principio no hemos comentado nada, solo Moyano, Marcelo entrenaron ayer en primer equipo y vuelven con nosotros, van a entrar en la lista de convocados y siempre lo que necesite el primer equipo pues ahí estaremos. Se ha hablado también mucho esta semana ya de esa, no polémica, pero si de los play-offs, si el Córdoba lo juega pese a que el primer equipo no consiga el objetivo de estar entre los dos primeros o no lo último que sabemos es que la Federación Andaluza ha elevado una consulta a la española y es algo que todavía está por ver, que no es seguro, ni una cosa ni la otra, ¿no? Exactamente, está un poco en el aire, parece que la predisposición de todos los clubes, de nuestros posibles rivales en ese play-off pues que no lo juguemos, cosa que no me sorprende, pero bueno, eso también es un pequeño halago porque ningún equipo quiere enfrentarse al Córdoba, por algo será y la Federación Andaluza, como bien dice, ha trasladado esta petición a la española y será la española la que finalmente decida, aunque para mí todavía tengo la esperanza de la primera vía que es que el primer equipo consiga jugar en la primera categoría de la Real Federación y nosotros por merecimiento y por méritos propios jugamos el play-off. Pues suerte para el partido de mañana. Muchísimas gracias.